¿Tienes hambre, mi amor? Tu tío iba a traer a tu hermano, pero creo que se les hizo muy tarde Prepararé algo de comida para ti No, estoy bien, calma No, ya, no fue mi culpa Ya, ya, mi amor, ya, mi cielo Madre Mi amor, estoy aquí, Defne, Defne, mi amor, estoy aquí, bebé, estamos a tu lado Defne, estoy contigo, Defne, estoy aquí, estamos en la casa, mira, Defne, está aquí Hija, mírame, mírame Estoy aquí, aquí estoy Bien, calma, calma, ya pasó todo, Defne, Defne Fue una pesadilla Esto nunca terminará, no quiero ver a Azna cada vez que cierre los ojos, prefiero no volver a dormir nunca más Antes que seguirlo como se mató frente a mí No, 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 Defne, Defne, espera, escúchame, esto, esto no es tu culpa, tú no lo hiciste Murió frente a mis ojos, se lo hizo por culpa mía Defne, Defne estaba enfermo, no podías haberlo evitado Exacto, mi amor Se murió por mi culpa, yo lo maté Hija, entiende, nadie podría haberlo detenido Nunca terminará, mamá, siempre lo voy a ver Mamá, siento que ya no respiro, madre No podré volver a dormir en paz jamás Ya, mi amor Nunca seré capaz de olvidar esto y lo recordaré hasta el día en que me muera Mamá, no quiero ver su cara antes de dispararse por el resto de mi vida Ayúdame, por favor Cariño, fíjame, bebé, mi niña, estoy aquí, a tu lado, mira, Defne, Defne, escúchame un minuto Hija, escucha Cariño, espera, Defne, bebé, te entiendo muy bien De verdad, mira, esto no es fácil, no has experimentado algo fácil Pero, pero tú eres muy fuerte Además, nosotros nunca te dejaremos, no te dejaremos sola y esto terminará Solo tienes que dejar de culparte, por favor Deja de culparte por esto, Kerem Kerem, trae un poco de agua, trae agua Cielo, oye, mi cielo Hija, estoy aquí, Defne Siempre lo veo cuando cierro los ojos y no quiero tener esas imágenes en mi mente Mi amor, estoy bien ¡Suscríbete al canal!